Muy buenos días mis queridos alumnos, hoy vamos a empezar un nuevo día esperando que se encuentre bien en su casa, bien de salud. Vamos a empezar con la oración del día, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No? Ahora, ¿no? Vamos a trabajar una actividad que le he traído preparada. En este caso. Ya usted sabe cuál es el tema, ¿no? El tema que recordamos, ¿no? El día de hoy son los, ¿no? El adjetivo o los adjetivos, ¿no? En tal caso, ya usted sabe que el adjetivo que es, ¿no? Es el que califica, ¿no? Es el que al sustantivo, ¿no? O a su vez lo describe al sustantivo, ¿no? En este caso, yo le he traído aquí un pequeño párrafo en el cual vamos a clasificar, ¿no? Este, cuáles son los adjetivos que encontramos, ¿no? En este párrafo y, este, cuál es el sustantivo que se describe, ¿no? Por ejemplo, si yo digo un marcador, este es el sustantivo que, este, este, que voy a describir. Yo digo que es un marcador negro, ¿no? Entonces, el adjetivo negro y el sustantivo al que estoy describiendo es al marcador, ¿no? En eso consiste la actividad del día de hoy, ¿no? Entonces, observo aquí. Dice, lee el siguiente párrafo y completa. Como usted puede observar, ¿no? Yo tengo ya hecho aquí lo que es el cuadro, ¿no? Donde van a ir los adjetivos y acá, en este momento, vamos a escribir lo que es sustantivos, ¿no? Que se describe, ¿no? Aquí hay sustantivos, tanto como adjetivos, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Dice, así es, dice. En un pueblo pequeño, ¿no? En un pueblo pequeño. Entonces, ahí vamos viendo enseguida, ¿no? Dice, pueblo pequeño, ¿no? En este caso, este, el adjetivo, ¿cuál sería? ¿No? Pequeño. Y el sustantivo que estamos escribiendo, ¿cuál es? Es el huevo. Entonces, vamos a ver qué adjetivo es pequeño. Es pequeño. ¿No? Y el sustantivo que le se describe es el huevo, ¿no? Entonces, de esta manera, viene a estar aquí. Pequeño, ¿no? Es adjetivo. Y pueblo, ¿no? Es el sustantivo al que describimos, ¿no? Entonces, sigamos, ¿no? Dice, en un pueblo pequeño de casas blancas, ¿no? Ahí vamos viendo, ¿no? De casas blancas. Por lo tanto, ¿cuál es el sustantivo en este caso? ¿Cuál es el sustantivo? Casas. ¿Y cuál es el adjetivo? Blancas, ¿no? Porque estamos describiendo que las casas son blancas. Entonces, vamos a ver cómo adjetivo viene a ser blancas. Blancas. ¿Cuáles eran blancas? Las casas, ¿no? Entonces, ese es el sustantivo. Casas. ¿No? ¿Ya? Seguimos. Con bonitos balcones, ¿no? Aquí tenemos otro sustantivo con adjetivo. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cuáles serían? ¿No? Bonitos es adjetivo y balcones es sustantivo. ¿No? Entonces, vamos a escribir aquí. Adjetivo sería bonito. Y sustantivos, ¿cuáles eran? ¿Qué calificamos que era bonito? ¿Qué era bonito? Los balcones, ¿no? Por lo tanto, ponemos aquí balcones. ¿Ya? Ah, solamente he llegado hasta aquí. Entonces, siga usted, ¿no? A continuación, ¿no? Se despliega, ¿no? Para que usted vaya a completar esta actividad, ¿no? Entonces, aquí queda la actividad que usted va a trabajar. Le ha ayudado con tres sustantivos y tres adjetivos. Vamos a usted que lo realice después. Sí. Ya le paso la foto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!